Escucha, te llamo para hablar de cosas que no puedo olvidar de aquel amor que sin saber nació de la distancia que hoy, que hoy me aleja de ti, amor ¿Por qué necesito tanto yo de ti? Porque aún sin querer no estoy pensando en ti Ya no me importa el tiempo y la distancia Yo te necesito por lejos que estés Te necesito Te recordaré Yo sé que son cosas de ayer Que el tiempo pasa y sin querer Te aleja cada día más Te necesito Te recordaré Cuando escuches mi canción Necesito corazón Que estés pensando en mí Porque siempre que te llamo Tú no estás Y tratar de olvidarme sin saber Que nada vale el tiempo y la distancia Y tú me necesitas Y tú me necesitas Lo mismo que yo Te necesito Te necesito Te necesito Yo sé que son cosas de ayer, que el tiempo pasa y sin querer, te aleja cada día más. Te necesito, te recordaré, cuando escuches mi canción, necesito corazón, que estés pensando en mí. Cuando escuches mi canción, necesito corazón, que estés pensando en mí. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.